Pura Sangre presenta ¿Qué tal amigas y amigos galopantes? Llegamos al último día de competencias del quinto torneo Rancho San Rafael Oscar Uli Canter Que se realizó en el lienzo del mismo nombre Dos finales, seis equipos, un campeón La verdad es que las dos competencias estuvieron de alarido en la primera presentándose el equipo San Rafael Equipo B Tres regalos C de Quintana Roo y la Walter Herrera Ramírez de Tabasco Mientras que en la segunda competencia estarían Rancho Cristo Negro, Rancho San Rafael Equipo C de Así como Ciudad Real de San Cristóbal de las Casas Los seis equipos tenían la misma oportunidad e iniciaban de cero en esta ocasión En la primera competencia sería el equipo de la Walter Herrera quien pondría los números para irse al primer lugar con 284 puntos Mientras que el equipo de tres regalos se careció de suerte en esta ocasión y se quedó con 264 Mientras que el equipo B de San Rafael alcanzó los 205 Sin duda un gran premio a su esfuerzo al haber estado en esta gran final Así que los tabasqueños estaban a la espera de lo que pudiera suceder en la segunda final Vamos a conocer qué fue lo que hizo de relevante el escuadrón de Wimanguillo En la cala Sabino Herrera no pudo aportar más de la cuenta y se quedó con 25 puntos Recordando que él fue campeón individual en esta suerte Pedro Torres logra un pial de 24 En la suerte de colas el mejor fue Sabino Herrera con 35 Y eso que el equipo en conjunto sumó 50 puntos No registra el jineteo de toro La terna de muy buena manufactura con 66 tantos Por parte de Carlos Manuel Graniel con el cabecero Y el pial de 34 por parte de Pedro Torres Sin problemas en el jineteo de yegua Mientras que en la de a pie Carlos Manuel Graniel famosísimo cuacuac Cuajó 2 para 59 tantos Mientras que a caballo nos vamos solamente con una Y con el paso de la muerte de Cristo Ferjara Se quedamos con 23 para 284 Tenemos que decirles que hoy se le dio la bendición Señoras y señores a la imagen que tenemos aquí San Rafael Isaac Invalencia Vean un bacán que nos santificó Juan Pablo II San Rafael Isaac Invalencia es el santo patrono De equipo, por eso lleva el nombre de Rancho y Equipo San Rafael Es el santo patrono de los homicidios también Y él fue tío, abuelo de don Rafael Castillejos, padre Y fue tío, bisabuelo de Rafael Castillejos, Julio Hoy se le dio la bendición Probablemente a esta imagen Y a este precioso miezo Acá en lo que es el Rancho San Rafael La segunda final está al día de Alarido Y es que los tres equipos están pegaditos de la mano Y cualquiera de los tres podría dar la sorpresa Y así fue El equipo de los hermanos Flores Moreno Ciudad Real de San Cristóbal de las Casas Rompe todos los pronósticos nuevamente en este mismo escenario Al proclamarse campeón con 307 puntos Superando por poco a Rancho San Rafael Equipo A que se quedó con 290 en tercer lugar Y Rancho Cristo Negro apenas por un punto Se quedó como subcampeón con 291 Vamos a conocer que fue lo que hizo El escuadrón de San Cristóbal de las Casas Para poder quedarse con el triunfo en esta ocasión La cala de caballo por parte de Jesús Flores El famosísimo Chuy Fue de 31 y una punta de 15 metros en dos tiempos No registran piales, importante Pero en la suerte de colas Fueron el mejor equipo tumbando cuero en esta gran final Sumaron 100 puntos donde el mejor fue Cristóbal Flores Con 39 secundado por Jesús Flores de 36 Excelente monta de toro por parte de Manuel Mota Aguantando los reparos de estos grandes animales Fueron 23 puntos los que consiguió en esta ocasión Terna de muy buena manufactura De 54 puntos Por parte de Cristóbal Flores en el lazo de cabeza Y el pial por parte de Javier Flores No registran jineteo de yegua En las manganas a pie Cristóbal solamente cuaja una para 29 Pero la diferencia estuvo en las dos manganas A caballo que hizo Cristóbal Flores para 46 Y con el paso de la muerte de Carlos Gamboa De 23 Lograron cerrar con 307 puntos Rancho Cristo Negro Se quedó con el segundo lugar Fueron 31 tantos en la cala de caballo Por parte de Gustavo Cervantes González Gracias a la punta de 13 metros en tres tiempos Fernando Bautista se hace presente con un pial En su tercera oportunidad para 20 puntos Colean para 59 Donde el mejor exponente fue Emiliano Gómez En el jineteo de Toro Hugo Garcías Aguanta muy bien Los reparos para 23 A pesar de que se lleve un ligero golpe Y que muchos pensaban que hubiera sido algo más grave Todo salió bien Salió por propio pie Y gracias a los reportes médicos Demostraron que solamente se trató de un golpe Buena terna en el ruedo Con el lazo cabecero de Ernesto Ruiz de 31 Y el pial de 30 por parte de Hugo Mesa Para una terna de 61 tantos Juan Diego Pérez sale al quite en la yegua Para 21 puntos No se registran manganas a pie En tanto que Ernesto Ruiz Cumple con la cuota de 2 para 53 tantos Y con el paso de la muerte de 23 También cerraron con 291 Con lo que consiguió el equipo de Cristo Negro Vamos a conocer lo que hizo Rancho San Rafael El equipo de caza En esta ocasión Rafael Castillejos ayuda al equipo con 33 tantos Su punta de 14 metros en 3 tiempos No se registran piales En la suerte de colas trabajan para 75 Donde el mejor exponente fue Armando Valdés En el jineteo de Toro Noé Sánchez no tiene ningún problema Para apiarse con 23 puntos La terna en el ruedo de buena manufactura Con el cabecero de Seín Martínez Flores Y el pial por parte del Mere López Adán García Aguantando los reparos auténticamente a la greñuda Se apea con 24 puntos Importantes para su equipo En las manganas a pie Seín Martínez cuaja una mangana de 29 tantos Mientras que el Mere López Mete 2 Sin embargo solamente logra derribar Una La segunda Para 28 puntos Más 2 de tiempo Se va con 30 Y en el paso de la muerte Leonardo Cruz Mota de 23 Ayuda para que ese equipo Se quede en el tercer lugar Con 290 puntos Esto fue lo más destacado En la gran final Que se realizó en el Iensos Karulikant A continuación Les presentamos a los campeones individuales Por suerte Sobresaliendo obviamente La actuación del equipo de San Rafael Con 4 premios individuales Con David González en los piales El jineteo de Yegua Con Adán García Las manganas a pie Con Seín Martínez Son parte de los premios Que se llevaron en esta ocasión Al final se realizó La ceremonia de premiación Los cheques simbólicos Para los 3 primeros lugares Las placas conmemorativas Del cuarto al sexto lugar Y además como las cebillas Conmemorativas A los campeones individuales Para cerrar Con broche de oro Esta magna celebración Del quinto torneo Se presentó con gran éxito El famosísimo cantante Y también charro Diego Herrera Quien deleitó al público En este escenario Es así como cerramos Esta quinta edición Del torneo Rancho San Rafael Agradeciendo de antemano Obviamente al equipo Cede por hacer la invitación A galope tendido Y a todos los equipos Charros Personajes Y todo el público En general Que asistió A este bonito evento Que estuvo realizándose En la capital Chiapanaca Con las imágenes De Jorge Agüero Vásquez De Diego Sosa Informó Para galope tendido Iván Agüero Pura Sangre presenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!